¡Anda! ¡Anda! Si era un regalo soropereza, anda que te anda, empujando a las vampiras de la noche. La cama pobre, que están protegiendo del público, la cama donde duerme y reposa el conde Drácula. Tranquilizarse, chicas, que nadie os va a hacer nada a vuestro dueño. ¿No os importaría abrir de momento la tapita, a ver lo que nos ha caído desde el castillo de Drácula? Buenas noches, señor conde Drácula, pero estoy un poco dormido. Vamos a ver, Carlos. Carlos, antes que también me has echado una mano con esto del colchecillo, de la cosa esta que zampaba, no te importa porque me tiene así como un ropertón, así clavado, pero yo quiero que me traigas a todo el conde Drácula. Sin caja, ¿eh? Solamente al conde Drácula. Y tranquila, que ellas ni te muerden, venga. Sin miedo, ¿eh? ¡Nada, nada! ¡Asusta! ¡Desenganchale de ahí, tú! A ver, no, no, no lo rompas, porque puede despertarse y pegarnos así, hacia arriba. Y ahora para acá. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Carlos! ¿Cómo estamos, Drácula? Le veo a usted muy tieso. Tiene usted como catarrillo, ¿verdad? Bueno, chicos, vosotros le veis una tarjeta por alguna parte. Así, en la capa o... ¡Hombre! ¡En la roperta! ¡Una tarjeta! ¡Estupendamente, roperta! Bueno, Carlos, ahora no me voy a quedar aquí con Don Drácula, porque imagínate que se despesa, el bocal que os pega. Y yo no me hago responsable, ¿eh? Así que, por favor, Carlos, llévale de nuevo a su cama para que duerma y le cuelgas bien. Pero no le des mucho menos porque tiene un poco de aerofagia. Ahí, venga. Muy bien. ¡Un aplauso, oye! Nada, nada, nada. Pantonima. No, chicas de la noche, claro. Tienen que hacerlo porque si me asustan... ¿Para qué sirve, no? ¡Cerrarle, chicas! ¡Dejarle en paz a Carlos! ¡Cerrarle, por favor! ¿Te han hecho algo, Carlos? No. ¿Algún rasguño? No. ¿Algún mordisco? Vamos, es que como te hagan algo, tú te me lanzo y yo me lío, ¿eh? Mira, ya tengo hasta los pelos enredados. Bueno, vaya, qué rupertón. ¿Viste ustedes el rupertón con piños verdes de musgo? A ver, a ver, mirad, mirad. ¡Oye, oye, qué curioso! Pues sí que tienen la tarjeta, sí. Sí que tienen la tarjeta. ¡Guaca! Que no, que es broma de nuevo. A ver, a ver, a ver. Oye, qué negra y así como que áspera, ¿no? Yo la verdad es que estoy acostumbrada a ver una rupertón con verrugas, sí, pero guapa y sonriente y fresca, la mascota del programa. Vamos a ver, leímos un poquito de tarjeta, ¿de acuerdo? Drácula nos ha dejado esta rupertón, pero, que a pesar de sus colmillos ensangrentados y mugrientos, no deja de ser una calabaza. ¡Taca, taca, taca! Sí, pero estos son los últimos regalos. Estábamos comentando que ya la Navidad toca su fin, al mismo tiempo que el programa también. Así que lo que tenéis que hacer es, con esas rápidas que tenéis, no, ya lo tenéis que pensar de verdad. Elegir un regalo y dejar otros dos. Ahora, elegir un regalo. La calabaza, Juanesio Lolaizu o la Celso Superman. ¡Alto, alto, que no se oye! Yo me recompongo y dejamos la calabaza y la barita. Han dejado el calabazón pocho con los dientes así, mugrientos, y han dejado la barita de Juanillo Lolaizu. Vamos a descubrir qué es lo que han dejado. Empezamos por el calabazón, por supuesto. Ni qué decir, tiene que se han quedado con la S de Super. ¡Ay, ya lo veremos! Calabazón. Drácula nos ha comido y se han entrado en calabaza, y sigo. Pero como el programa de hoy está lleno de fantasía, Ruperta ha decidido que viajéis con ella y con vuestros padres a la ciudad europea donde reina la fantasía. Así que os hubiera correspondido ir con vuestros padres a Euro Disney. Tranquila, mujer. Soy yo, tranquila. No, tranquila. ¡Lala, lielo, lielo! ¡Lala, lielo! ¡Lielo, hielo! ¡Guaca! Esperas a llevarte esta ciudad, la barita que la llevas sin toma. No fumes, ¿eh? No fumes. Muchas gracias, Marta. Y habéis dejado también esto, que era lo de Juanillo Lolailo. No, vamos a ver. Juanillo Lolailo se gana la vida con trucos. Pero tratándose de un programa infantil, Juanillo ha decidido no hacer ningún truco. Por eso hoy en su nombre, lo que acabáis de perder es algo para vuestro colegio. ¡Este fenomenal vehículo! Es su Peugeot 405 GRI Freya. Un automóvil capaz de circular con elegancia en ciudad y proporcionar todo lo necesario en los momentos de evasión. Para vivir con libertad en cualquier situación y disfrutar del confort y las prestaciones al más alto nivel. Y para vosotros, además, no solamente para el colegio, ¡estas dos motos! ¡Dos motos de miedo! 49 centímetros cúbicos para los intrépidos chicos entre 7 y 14 años que quieran empezar a practicar motocross mientras juegan. ¿Cómo me piden? ¿Cómo me quieren? ¿Por qué me cerrarán tanto? Ya verán. ¡Juega! Ya está calmado, ¿ves? Ya está calmado. ¡Ese! De soberbia, sorpresa, suerte, gorda, maravillosa. Veamos qué. ¿Queréis la S también? ¡Sí! Bueno, lo siento, pero no hay S de momento. De momento hay que decirles a estos chavales que se lo merecen que es lo que han ganado. Hace pocas semanas en los Estados Unidos se publicó el último gómic de Superman, donde Superman moría. Por eso sus compañeros nos han dejado la famosa S. Así como un murciélago S, símbolo de Batman, o una araña S, el de Spiderman, Spiderman, Miriam, la S no deja de ser un símbolo. Hablando de símbolos, Carlos y María, ya os decíamos que la S simboliza a Superman. Pero en este caso también podría simbolizar al superpremio, ya que la última hazaña de Superman es el intentar que vosotros ganéis... ¡El valor redondo de Argentaria! Y a través del campo total, esta noche os ofrece 100 millones de pesetas. ¡Uno para cada uno de vosotros en libretas de cuentas jóvenes! ¡Cuatro millones para repartir entre vuestros compañeros de clase! ¡Y otros cuatro millones para que vuestro colegio los destine a lo que creo más oportuno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Enhorabuena, María! ¡Enhorabuena, Carlos! ¡Abrazadme, hijos! ¡Abrazadme! La misma suerte también con su cuento para los sucriptores del Cuece, Cuece, Corta, Corta y Pela, Pela, víctimas de este maravilloso mundo test. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y recibamos a los sucriptores! ¡¿Dónde están los sucriptores?! ¡Venga, Jordi! ¡Que ya me quedo así! ¡Uno! ¡Enhorabuena! ¡Ni que fuera mío el perro! ¡Han pasado una noche maravillosa y feliz Navidad y feliz vida a todos! ¡Voyemos el año que viene! ¡Recuérdenlo! ¡El día 1 de enero en el 1, 2, 3! ¡Hasta entonces! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!